Era algo que ya esperábamos, veníamos con la sensación de que obviamente se iba a aprobar. Estamos muy contentos. Vamos a llevar a cabo los siguientes festivales con personas idóneas, que tengan conocimiento sobre la disciplina. También estamos muy conformes, muy agradecidos con todos los concejales del oficialismo. Más que nada con la concejal María José Carro, que hoy y siempre, básicamente, es la que siempre defendió nuestras tradiciones y la que siempre está cuando la necesitamos, básicamente. Bueno, ¿y ahora qué es lo que regula a las gineteadas? ¿Cuáles son las reglas, las condiciones a cumplir para su realización? Bueno, ante todo, buenos días, Sabina. Y bueno, contentísimo porque ya sabíamos que esto se iba a rever y estamos emocionadísimos porque tenemos mucha gente detrás nuestro que estaba muy amargada cuando el 27 de noviembre se puso esta ordenanza. Y bueno, los pasos a seguir son que van a ser controladas por gente con conocimiento, idóneas en el tema, y tenerlas adentro del golebo de Chu para que sea el mejor control. O sea, que no haya gineteadas afuera, que no puedan ser controladas, y que haya maltrato animal y los perjudique a nosotros que estamos tratando de que esto quede en la ciudad y con totalmente un control. ¿Y cuáles son esos controles? Los controles son veterinaria municipal, el tema de las espuelas, el tema de los revenques, el cuidado del animal, cómo se encuentra el animal llegado al día de la fecha en su fiesta, todo eso. Son muchas cosas que hay que cuestionar y que obviamente tenemos que controlar. Gracias.